La propuesta no difiere que hicieron a los compañeros docentes, el 10% para el mes de marzo y el 5% para el mes de mayo. En esto no hay diferencia, ya el mismo señor Gobernador de la provincia le había dicho que se iba a liquidar el mes de marzo, el 10% y seguimos discutiendo, nosotros decimos que es totalmente insuficiente. Vamos a ir a los diferentes plenarios donde necesitamos comunicar a los trabajadores cómo se está transitando esta paritaria. Decimos que es insuficiente, que está lejos de lo que nosotros venimos planteando, que es recuperar el poder adquisitivo 2018 y proyectar 2019. En ese aspecto todavía falta la propuesta que esperemos que el día 12 donde pasamos un cuarto intermedio esté. A su vez, las recategorizaciones, hoy un informe muy importante porque se entregó la resolución del Consejo General de Educación que son más de 2.500 trabajadores recategorizados, 3.500 trabajadores que están en curso y pronto salir de salud, 1.500 en desarrollo social, ya estamos hablando de más de 7.000 trabajadores y en todos los otros organismos componen un número de más de 11.000 trabajadores que van a ser recategorizados. Este es otro avance importante y que seguramente para el mes de marzo se van a estar liquidando toda esta recategorización. Sus padres de UPCN decían que hoy comenzó la paritaria, ¿ustedes también lo juzgan de esa manera? Nosotros decimos que necesitamos tener propuesta, nosotros en la semana anterior tuvimos una propuesta del 15% que fue rechazada, hoy decimos que es totalmente, que es suficiente y necesitamos una propuesta nueva para la semana que viene, perdón, para el día 12. El día 12 el gobierno se comprometió en traer una propuesta a esta mesa negociadora, que esa propuesta sea superadora y que contenga y que contemple lo que nosotros perdimos en el 2018. Si es así vamos a seguir avanzando en una paritaria donde necesitamos que las informaciones y las definiciones salgan de la mesa paritaria y no a través de anuncios.